Hola amigos, hoy es el día 2 practicando los ejercicios que me han estado poniendo en la carrera entonces espero que los anteriores si se hayan entendido, creo que si no, por lo de que puse aquí en edición toda la tablatura con la línea en verdad que grabar así estos videos son 15 minutos tocando, pero editarlos y poner esa partecita es como otras 2 horas entonces pues si denle un me gusta y ponganme si se les están interesando estos ejercicios y si les están ayudando bueno entonces vamos, sería el ejercicio 6, hoy es, hoy es domingo 20 de noviembre, pero lo voy a estar subiendo mañana lunes y para que tengan ejercicios que hacer entre semana, entonces vamos, creo que ahora si ya se ve mi mano derecha porque ese fue lo primero que me dijeron, se supone que conforme vamos avanzando se van poniendo más difíciles vamos a checar yo estoy mejor de que estaba enferma, entonces voy a esperar a que no me desinflamos esta vez vale, entonces, ah, yo puse el metrónomo, digo, ya, está 80 a ver, ahí les voy 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, y 4, y 1, 2, y 3, y 4 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 si vieron que al principio no marqué los silencios como que se me olvidó es que esto sí es orgánico así como me senté para practicar así lo puse o sea no los he practicado antes así como salió pero vieron que al principio no marqué los silencios entonces ahí pero ya, ya, ya agarró ¿no? ese es el primer ejercicio vamos a hacer el número 7 ay, si está pesado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pesado, esto, pensado, pensado. Hubo un pedazo en el que me equivoqué. Pero les digo que la intención de esto es eso También es que continúes Que no pierdas la cuenta A ver ahí va este siguiente 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 5 y 4 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 No, no, sí, sí está bien ¿O no? No sé No, sí, ya me Él les va otra vez, eh Es que como son muchos silencios 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y... ay, se me canso pero es tan bueno, ¿no? ahora sí ya me siento con más ritmo ya me siento más segura y ahora sí ya como que no me están costando tanto los silencios como la otra vez y pues ya ahora sí siento que ya quedó bien claro lo de las cocheas, ¿no? a ver, vamos a hacer ya no me acuerdo qué número vamos a hacer hacerse como el 4, ¿no? 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 2 y 2 y 3 y 4. 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3. 3 y 1, y 2 y 3 y 4 y 1, y 2 y 3 y 4. Ya salió... Si están como entretenidos, les digo que esto es como un diario platicando juntos. porque así soy cuando estoy practicando cuando algo me gusta mucho si me soy bien metidísima menos mucho en las cosas que hago si, si me gusta mucho y así de que estoy en clase y este con otras personas y ellos quieren platicar y así, y yo no yo estoy así, no, 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 déjame hasta que salga si no sale, como que hasta me frustro no sé, tengo como una onda de con respecto a esto, porque con otras cosas no de perfeccionismo o sea, si me gusta que salga bien así, como que me gusta sentirlo, porque es algo que me apasiona pero pues si en otros aspectos de mi vida, como el derecho o en que estudio el derecho pues así que te estudia y pues si estudia así como de ¡ay! lo que tenga que salir pero ahorita si está funcionando así y bueno un 67, vamos a ver voy a poner el 67 aquí 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 y... Eres tú más difícil, ¿no? Yo no sé. O me empecé a confundir, por supuesto que me sale. Porque como que retomamos otra vez. Ves que estábamos haciendo todo un poco a tiempo. Si me escuchaba más como en el I. Entonces ya me por eso es importante como que practica con varias cuerdas y... Amigos, ya llevaba como a medio hora hablando como loquita. Les había puesto otro ejercicio. Este... Bueno, como a ocho, a noventa, a setenta. Ya, es que ya me he ido desinflando. Ya, aparte ya es noche. Este... Se los puse a ochenta y cinco. La... La subimos tantito, pero pues no se acabó. Y también la puse a platicar, ¿no? Así como de... De muchas cosas, pero se acabó. Y les voy a... Podemos volver a hacer ese ejercicio para que vean que es importante ver diferentes... Este... Y bien. Vamos a variarle un poco a la velocidad. Ahorita ya me siento... Yo me siento más capaz de contar el ochenta y cinco. Y va. Es que yo así... Así practico. Yo me ando peinando antes de iniciar. Uno. Uno y dos y tres y cuatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 2, 3, 4, 7, 10 Adiós.